Para las personas que estén interesadas en comprar casa, mucha atención, en Yopalcacanare, en el barrio Ciudadela San Jorge, estoy vendiendo esta casa que está construida en un lote de 104 metros cuadrados. Primer aspecto, está sobre una vía amplia. Segundo, tiene un andén amplio aquí donde ustedes pueden parquear en el área externa. Aquí internamente también tenemos un buen espacio para parquear de la reja hacia adentro. Observen ustedes por un momento. Aquí van a disponer de este cuarto que puede servir como habitación, como local, para que lo tengan en cuenta. Ahí se cierra y queda como local. Aquí nos recibe lo que es el espacio de la sala. Aquí está lo que es el área de cocina. El área de cocina. Observen aquí el cuarto que les dije que funciona como local, como habitación. Sería, contemos como un primer cuarto. Segundo cuarto. Segundo cuarto. Tercer cuarto. Aquí sería el tercer cuarto. Este tiene un baño privado acá. Observen. Tiene su baño privado. Observen por aquí. Aquí hay otra unidad sanitaria. Otro baño. Aquí está el área de lavado. Aquí nos conectamos nuevamente con la cocina. Sala comedor. Y aquí nos seguimos como hacia un segundo piso por esas escaleras. Acá nos recibe otro cuarto y otro cuarto. O sea que en total podríamos decir que tiene cinco cuartos. Estos son pequeños. Observen. Son pequeños. Entonces, en Yopal, Casanare. En el barrio Ciudadela, San Carlos, es un buen barrio Yopal. Para que lo tengan en cuenta, se está vendiendo esta casa. 185 millones de pesos es su precio. En total tendríamos cinco habitaciones, cocina, sala comedor, un espacio amplio allí para que ustedes puedan hacer el parqueo aquí. Por ejemplo, de su motocicleta, de su bicicleta, de su auto aquí. Y aquí tienen de pronto un espacio donde pueden montar un negocio. ¿Por qué? Porque estamos sobre una vía amplia. Por ejemplo, aquí hay droguería, allí hay un bar. Todas estas zonas de comercio. Entonces, ahí está. Los interesados me pueden contactar directamente a este número que aparece en pantalla. Muchas gracias por ver el video y muchas gracias por ayudarlo a compartir con muchas más personas.